La verdad es que ya conocía la FIT en oportunidades anteriores, pero es mi primera presencia en calidad de ministra. Estamos junto al gobernador Alberto Beretigné, junto con los intendentes de San Carlos de Bariloche, del Bolsón y de las Grutas y de San Antonio Este. Así que realmente muy acompañados con los secretarios de turismo, con los referentes de todo el territorio de Río Negro. En el marco de esta hermosa Patagonia que está tan bien representada aquí. Recién el ministro Santos hablaba de un récord. ¿Cómo está Río Negro en términos turísticos? Río Negro está muy bien, ha ido creciendo también, acompañando este crecimiento nacional. Así que estamos conformes en ese sentido, pero con expectativas de muchas cosas por hacer. Así que vamos por más inversiones en materia de turismo, vamos por mejor receptividad en cuanto a la calidad de las prestaciones. Así que vamos a trabajar muchísimo. De cara al 2018, ¿cuáles son los desafíos? Recién llegada también al ministerio. Bueno, hay mucho por hacer, tanto en turismo como en las demás actividades deportivas y culturales. Tenemos como prioridad mejorar el marketing de toda la provincia y también las inversiones en infraestructura turística en las distintas localidades. Así que muchísimo trabajo, muy optimista y sobre todo mucho trabajo en conjunto con los intendentes, con los secretarios de turismo, con todo el equipo del ministerio.